¿Ese era quién? ¿El cojo de la hermosa? Sí, amén. El inválido, que todo el mundo sabía que era inválido porque de chico lo ponían ahí a mendigar. Amén. Y ahora había un chavo al templo saltando, había ido a la plaza gritando que el Señor lo había sanado, qué sé yo. Y ahora estaba frente a los fariseos, a la cúspide religiosa, a los discípulos que testificaban y estaba el testimonio. Y el inválido paraba ahí saltando, contento de la vida, y me decía, yo me sané, y ahora caminé. ¿Y qué podemos hacer? Decían ellos, estaban entre la espalda y la muralla de los fariseos. No podemos callar esto si es verdad lo que hicieron. ¿Qué le podemos decir si es verdad? Amén. La gente que diga eso de ti no sería glorioso. Pues si es verdad lo que dicen. Es verdad lo que hablan. Porque sabemos que antes era así y ahora es así. Amén. Amén. Aleluya. Porque a veces en nuestras propias casas no nos creen. Y en nuestras casas sí sabíamos lo que éramos. Aleluya. Aleluya. Pero Dios quiere algo de verdad, no es de mentira, no es la religión. No es llenar iglesias por llenar de gente. Que ciertamente Dios le da su pan, su agua de beber, le da su sanidad, sean tranquilos a la casa, felices. Después se enferman y vuelven de nuevo. Ore por mi pastor y volvimos a orar por él. Pero al discípulo se le arregla. Amén. Al discípulo dice, ¿hasta cuándo es así? ¿Por qué no aprendí? Amén. Bueno, seguimos con el mismo doblez. Amén. Fíjate que está la vera ahí, va a que ir a salir por ahí otra vez. Avivate. Amén. Es que me quedé dormido, cómprate un gallo más joven que te cae este no temprano. No puedes quedar dormido ya a esta altura del partido. Amén. 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 ¿Me entiendes, no? Sí. Aleluya. Pero el hermano no, uno dice, ¿a quién le duele a todos? En el nombre del Señor sabe. Amén. Amén. Y sea feliz, pero al discípulo se le intrude, se le ordine. Amén. La instrucción, hermano, no es algo agradable. Amén. Porque Cristo te tiene que desalmar tu humanidad. Amén. Tu naturalidad, tu comandad. Amén. Entonces la instrucción es media así. ¿Por qué no puede ser de la once la mañana para adelante, Señor? Amén. Menos sábado y domingo. Amén. Amén. El discípulo se le ordena. Amén. Son vidas ordenadas, disciplinadas. Amén. Son vidas que fluyen el Espíritu y el Espíritu. Y el Espíritu es el reino. Son representantes del reino. Son los que expanden el reino. Amén. Son los que llevan la palabra de salvación. Amén. Amén. Por eso el Señor llamó a muchos y no se quedaron todos. De los que se quedaron, enseñó a muchos, pero no de los que quisieron aprender. Amén. Y de los que aprendieron, lo envió. Amén. Lo llamó, lo formó, lo envió. Se parece mucho a los famosos encuentros, pero... Es verdad. Llamó a muchos. No todos quisieron venir. Los que vinieron, lo enseñó. No todos quisieron aprender. Pero los que aprendieron. Los que aprendieron fueron enviados. Amén. 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 Y vuelve el ciclo del verbo y el sustantivo, como decía mi hermano Ricardo. Verbo y el sustantivo verbo. Aleluya. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Mano. Amén. Mano. Mano. Si usted ha venido a un lindo retiro, creo que vino al mejor de su vida. Sí, señor. Si el discípulo ha venido al mejor. Amén. Amén. Aleluya. Señor, cala, te tienes que usar aquí, ¿eh? Sabes tú. Amén. Pero no has sabido dónde desembocar. ¿Cuál es el caudal? ¿Dónde voy? Sí. Amén. Tienes que estar atentos para que Dios quiera hablar y decir. Amén. Pero cuando te lo diga, dile, eme aquí. Aleluya. No digas, ah, qué buena, señor, quería saber, ¿no? Amén. Porque mayor es el que está conmigo y el que está en el mundo. Aleluya. Tienes aquí, señor. Amén. Yo quiero ser uno de esos. Aleluya. Amén. Amén. Pero usted, no puedo terminar sin decirle esto. No espere riquezas en la tierra. Aleluya. Porque no hay riquezas en la tierra para sus discípulos. Amén. Amén. La riqueza de los discípulos está en el cielo. Aleluya. Y son inmensamente ricos. Amén. Son tantos que usted no se imagina eso. Una ciudad con mar de cristal. Calle de oro. O sea, es una ciudad donde habitan solo multimillonarios. Luz y crellazos, así, con mar de cristal. Amén, señor. Aleluya. Esa es la que el señor está preparando para usted. Y para mí. Amén. Amén. Y en esta tierra somos trascendentes que vamos predicando, llevando el testimonio de la enseñanza. Ojalá usted pueda hacer uno de esos queridos. No me puedo callar. Lo que he visto y he oído, eso es lo que hablo. Amén. Y aquí está el paralítico. Amén. 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 Cosas tremendas que le hace el señor. Grandes cosas por ustedes. Este hermano, oiga, tiene una cualidad especial. Dios lo ha dotado de algo muy especial. Amén. Lo primero, no es pesado de sangre, se da cuenta. Amén. Amén. Entonces, cuando él habla, no suena pesado. Amén. ¿Verdad? Yo creo que él cree que es pastor y quizás no es pastor. Amén. Uno no sabe eso. Claro. Pero ahora cuando él se deje usar por el señor, imagínese lo que va a pasar. Ahora se hay que enseñar. ¿Está viniendo a la escuela? No. No. Pero no quede para. ¿Verdad no? Sí. ¿Esta es la primera falla? Todo. Dios lo quiere, pero... Amén. Aleluya. Hemos sabido la historia de su hermana, de alguna manera, en el testimonio glorioso de la Katy. Y me calza, como el salfate. Por el carácter que tiene la Katy. Amén. Sí, sí. ¿Verdad no? Uno puede decir esa de carácter.